Ando fuera de la ley, me dedico al contrabando Yo no nací pa' ser pobre y tampoco soy dejado Me gusta rifar mi suerte, ya se los he demostrado Cargado de polvo blanco, he cruzado la frontera Siempre arriesgando el pellejo, me paseo por donde quiera Me dicen que han de agarrarme, no creo que se les conceda Me llaman líneas de ametro, yo no sé por qué razón Será porque con mis compas soy purito corazón Me gusta jalar parejo, me vivo de baquetón Soy de mero tierra blanca y eso me llena de orgullo Porque en mi estado querido ha habido gallos muy finos Y pa' mujeres bonitas, si nada lo he reconocido De muy chico comprendí lo duro que era esta vida Por eso me la he rifado, pa' tener lo que yo quiero Igual me juego la vida por un amigo sincero Yo sé que me andan buscando y que me quieren matar Las habladas no me asustan, los hechos quiero mirar No más digan dónde y cuándo, su cuero quieren rifar Estado de California, sé si me estoy despidiendo Voy a mi tierra querida, me voy pero pronto vuelvo Voy a visitar la sierra, la sierra que tanto quiero No más digan dónde, no, no, no Y no, no, no Gracias.